Yo soy el ranchero rap Cuando fuera chamaco no puedo olvidar Viví allí en el rancho con tranquilidad Todas las mañanas salí a montar Y luego me bañaba en un grande canal Después de todas las tardes me iba a casar We love a conejo y un día un día a pesar Aún yo recuerdo que el verde trigal Donde me tiraba a luego descansar La noche caía y podía divisar Las miles de preñas con gran claridad Que lejos estaba yo de imaginar Que daría mi vida un cambio total Para convertirme en un ranchero rap Yo soy el ranchero rap Yo soy el ranchero rap Dejé mi carreta y un coche compré Cambié con silencio por la discoteca Todas las noches me voy con vela Y ahora me llaman el ranchero rap A ti año me voy con mi novia a pasear A las quebraditas me voy a bailar Donde quiera que ando me pongo a cantar Y todos me llaman el ranchero rap Yo soy el ranchero rap Yo soy el ranchero rap Soy mexicano educado en París Me llamo Felipe y nací en San Quintín Puso guaraches también calcetín Con ropa de manta me veo un poqueteín Las fueras me dicen cama baby please Traigo mi música en un compact list Prefiero mi burro a la limousine Mastico alemán, italiano y francés Un poco español, japonés e inglés Como tortillas de harina y maíz Si hay una trenzuna que sepa guisar Fijones, nopales me pueden llamar Al 1-800 no les va a costar Ahí les contestas Soy ranchero rap Yo soy ranchero rap